ah el nombre tuyo hablamos en la situación del coño ha bajado a como se vendiendo normal 56 para el negocio vivo y 58 normal vivo para un tercer para un tercer comprador a como se está pero hasta ahora como se vendía antes ya como está la diferencia mucho porque estaba vendiendo a 60 y pico ahora está vendiendo 10 pesos menos o menos piensa seguir bajando el pollo se va a quedar normal entonces está diciendo que está vendiendo 80 90 el nombre tuyo ah bueno